Con el saludo para el amigo Norberto Martínez Miranda, que gusto para Leandro Gasco desde mi programa Encuentro Conversatorio que hacemos por la MM Radio desde Lincoln, Nebraska al mundo. Hoy tener el mensaje y saludo especial del gran Francisco José Cambeiro León, talentoso músico, trompetista que va a acompañarnos en nuestro programa especial. Y ahora el mensaje para tus seguidores, para los oyentes, para todos los amigos. Buenos días Leandro, es para mí un honor estar compartiendo esta entrevista contigo en vivo y les envío un saludo cordial y amistoso a todas las personas que nos están escuchando en Nebraska y bueno, en el resto del mundo. Muchas gracias. Claro que sí. Y Francisco es definitivamente internacional porque saliendo de Cuba ha llevado ese talento artístico y la trompeta desde luego por el mundo. Por allí mencionamos a Albita Rodríguez que también ha trabajado con él. La gran Celia Cruz y la trayectoria como estará visible y audible para nuestros oyentes, escuchadores. Es realmente fantástica, así que aprovechamos esta oportunidad para efectuar un especial reconocimiento a Francisco y celebrar justamente tu talento y tu calidad como persona y como artista. Muchas gracias y viva la música. Muchas gracias Leandro, una vez más por quedarme acá contigo y también por el privilegio de compartir contigo esta entrevista y saludos a todos. Bueno, el honor es mío. Muchas gracias.